¿Qué van a manches? Vamos a empezar con Con notiento screw Como tal Vamos a empezar Primeramente con El sprint Se supone que nosotros El día de ayer Ya hicimos Exactamente Una reunión Y estuvimos viendo Aproximadamente una estimación de cuánto tiempo nos llevaría a hacer las funcionalidades, ¿estamos de acuerdo? Y como ya hemos dicho, el sprint tiene dos características fundamentales. Número uno, dura mínimo una semana, máximo cuatro semanas, un mes. Y cada sprint se ejecuta de forma consecutiva. ¿Qué significa? No hay tiempos muertos. Si finaliza el sprint el 17 de marzo, el 17 de marzo inicia el nuevo sprint. El mismo día que mueren, el mismo día que revive, porque no hay tiempos muertos. Los equipos deben de tener bien diferenciados tres roles. El Scrum Master, que es de asegurar el proceso, responsable de asegurar el proceso. Como habíamos dicho, el Scrum Master no es necesariamente un programador, es un facilitador. Por eso pueden encontrar tantos memes de, oh, el perico aprendió a decir, ¿cómo vas? Y lo hicimos PM. ¿Sí? Luego, el dueño del producto, en este caso, el cliente o el representante del cliente. Voy a matar un equipo. Y luego, el responsable de realizar el trabajo, que son el equipo. Ustedes, se supone que, ya están viendo la iteración de los bloques. ¿Qué son los bloques? Los sprints. A partir de ahí, tienen la reunión de planificación, que fue el ejemplo que hicimos ayer. Luego, el sprint, es el corazón de todo el Scrum. La reunión diaria, donde otra vez, ustedes determinaron cuándo van a hacer sus reuniones, a qué hora van a hacer sus reuniones. Y reitero, la reunión debe durar máximo, quince minutos. Y por último, la próxima semana, vamos a tener reuniones de revisión. Las vamos a calendarizar, para entregas paulatinas. Yo creo que nos daría tiempo, para tener dos entregas por equipo. No, sino, una semana, luego otra semana de trabajo, y de nuevo entrega. Al final, esta va a ser su evaluación, una reunión de retrospectiva. Ya cuando nos toque, le explicaré. Pero, la reunión de retrospectiva, ayuda mucho, cuando el equipo, tuvo demasiadas dificultades, para trabajar. y ayuda al crecimiento. ¿Cuáles son las herramientas, que van a estar utilizando? El backlog, que es la lista de las tareas, que es el producto, que vamos a realizar. el scrum, tax board, que es el tablero, que estamos ocupando, entrelo. el diagrama, boom down, ese, yo creo que no lo vamos a hacer, porque, bueno, si, lo podemos hacer. Al fin y al cabo, nada más, es una gráfica en Excel, donde se graficaría, el número de, progreso, que se tiene, pero, simplemente podemos ocupar, trelo, y que lo grafique. Se puede, una vez que le dice, si, quiero probar, la versión premium. El producto, para recordar, es la única persona, autorizada, para decidir, sobre cuáles funcionalidades, y características funcionales, tendrá el producto. Es el que representa, al cliente. Y aquí viene, sus funciones, ¿cuáles son? Canalizar, las necesidades, del negocio. Ya que tiene que, escuchar, a las partes interesadas, en el producto, y los objetivos, de valor. Maximizar, el valor, para el negocio, respecto al retorno, de inversión, revisar el producto, e ir adaptando, funcionalidades. ¿Cuáles son las aptitudes, para un dueño de un producto? Facilidad de comunicación, y con relaciones interpersonales. Excelente conocimiento, del negocio. Facilidad de análisis, de relaciones, costo-beneficio. Y sobre todo, una visión, de negocio. Scrum Master, Scrum Master, es el alma mater, del Scrum. Un error frecuente, es llamado líder, él no es el líder, que les quede claro, el Scrum Master, aquí lo dice, es un auténtico, servidor neutral, que se encarga, de fomentar, e instruir, los principios ágiles. Él es el que se encarga, de, quitar esos bloqueos, de negociar, por eso es un facilitador, y aquí nos dice, garantiza la correcta, aplicación del Scrum. Incluye, desde la correcta, transmisión de sus principios, en las altas gerencias, hasta la previsión, de inversión, de roles. Es decir, guarda un especial cuidado, con el dueño del producto, que no actúe, en nombre, del Scrum Team, y viceversa. Resuelve conflictos, que entorpezcan, el proceso del proyecto. Incentiva y motiva, al equipo, a crear un clima, de trabajo colaborativo. Y ojo, cuando trabajas, con tus amigos, en la realidad, deben de tener, mucho cuidado con esto, porque si debe de haber, un Scrum Master, porque empiezan a existir, esos roces, porque las personas, muchas veces, no saben separar, la amistad, del trabajo. ¿Qué actitudes? Debe de tener, excelente conocimiento, de Scrum, debe contar, con amplios conocimientos, de los valores, y principios del agilismo, vocación, de servicio, debe de tener, una tendencia, altruista, ¿por qué? Porque reitero, una vez más, es un facilitador, amplia capacidad, para resolución, de problemas, para resolver, impedimentos, es analítico, y observador. Sabe incentivar, y motivar. Entonces, no cualquiera, puede ser un Scrum Master, deben de tener, a alguien, que sepa motivar. Capacidad docente, e instructiva, ¿por qué? Debe ser didáctico, y contar, con una alta capacidad, para transmitir, el conocimiento. Debe de ser, carismático. ¿Por qué? Porque debe de generar, cierta empatía, con los participantes. La pregunta del millón. Alguien, del grupo, es así. Si quieres, manipular a la gente, va. ¿Qué es lo que debe de evitar? Entrometerse, en la gestión del equipo, sin dejarlo definir, su propio proceso, de trabajo. El Scrum Team, debe ser, un equipo, autogestionado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? básicamente, una técnica, actúa con un computador. Sí, pero, ¿qué significa que el equipo, es autogestionado? Que es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Pero, no solo eso. Algo que deben de entender bien, cuando el equipo es fuerte, es porque tienen un acompañamiento, de todo el equipo. Si uno falta, los demás apoyan. Eso es un equipo fuerte. Cuando es autogestionado, estamos hablando de que, todos los participantes, tienen comunicación, saben cómo comunicarse, saben cómo actuar, y toman iniciativa. No están esperando, que les digan, que hacer, por eso les digo, esto no se puede ver antes, porque necesitan, experiencia. Y ya la tuvieron, buena, mala, peor, pero ya la tienen. No puede involucrarse, hacer las decisiones, organizativas del trabajo, porque a él, no le corresponde. Ningún, Scrum Master, define, entregas, ni define, roles, ni define, trabajo. Reitero, él es un, facilitador. que más debe evitar, asignar tareas a uno o más miembros del equipo, él no puede ordenarle cosas al equipo. y colocarse en una actitud de autoridad frente al equipo, ya que él no tiene superpoderes, ya que él debe ser, servir, él no domina, él sirve. debe de aprender a negociar con el dueño del producto, la calidad del producto a desarrollar, ya que debe de tener muy claro, que solo el cliente tiene la autoridad, para decidir que otorga, valor al negocio y que no. aunque tengan experiencia, aunque puedan decir, conforme a las estadísticas, conforme a los números, pueden persuadir, pero ellos no tienen la última palabra. Quien la tiene es el dueño del producto. Que por cierto, a veces están mal, pero, ellos no tienen que, o sea, lo pueden decir, pero al final, si no le gusta, ya nos fregamos. Desplegar la resolución de un conflicto, un miembro del equipo, a un tercero, ya que el Scrum Master, tiene la obligación de tomar en sus manos, la resolución del problema. Cuando esta, no esté a su alcance, deberá de golpear las puertas, que sean necesarias, para que se realice un seguimiento, a fin de asegurarse, que el problema ha sido resuelto. El equipo de desarrollo, son los desarrolladores multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque son programadores, diseñadores, arquitectos, testers. Son autoorganizados. Ellos convierten todo el backlog en software. Tienen aptitudes con los integrantes, ya que son profesionistas, expertos, o avanzados. deben de tener vocación, para trabajar en equipo, autogestión, aprender a organizarse. Ahora, un buen Scrum Team actúa como un verdadero equipo, ya que, alguien, es difícilmente que alguien, se anime a revelar con exactitud, el personal, el perfil del personal, que un miembro del equipo de desarrollo, debe de tener, para formar parte del Scrum Team. pocas palabras, tienen que aprender, a, ver, las cualidades positivas, y, las áreas de oportunidad, irlas, solventando. Deben ser solidarios y colaborativos, deben ser motivados, ya que, el chiste no es sobresalir, evitar la competencia, y para eso, ahora, esto es una historia de usuarios. Salud. Y nos dice, una historia de usuarios, aquella que puede escribirse con lo siguiente, ¿Cómo? Usuario. Puedo. Acción o funcionalidad, para, beneficio. Así es como se describen las historias de usuario, en, Scrum. Por ejemplo, como administrador del sistema, puedo agregar productos al catálogo, para ser visualizados por los clientes. y aquí está, y aquí está, como, usuario administrador, puedo, agregar, verbo en infinitivo, productos al catálogo, para, el beneficio, ser visualizados por los clientes. así que, el backlog, en esto se va a transformar. Vamos a tener, el nivel de prioridad, el nivel de prioridad, lo puede asignar, el, dueño del producto, o, el Scrum Team. y el valor, dependiendo, de la forma, en que lo hayamos hecho, van a tener, hasta máximo 10, o hasta máximo 100. Si ocupamos, planning poker, es máximo 100. si ocupamos, alguna otra metodología, para la estimación, el valor, es máximo 10. Descanso, el café, es un descanso, para mimir, para salir, para comer, por ejemplo, aquí vienen ejemplos, como administrador del sistema, necesito agregar productos, al catálogo, como usuario del sitio web, quiero recorrer, el catálogo de productos, como cliente de la empresa, quiero agregar productos, a un pedido. Ahora, algo muy importante, los criterios, de aceptación. Los criterios, de aceptación, ustedes ya lo vieron, como se llama, ya que dice, es recomendable, que cada item, especifique, cuáles son los criterios, o el test, de aceptación, a superar. Esos criterios, son todas las reglas, todas las, las pautas, entonces, por ejemplo, como administrador del sistema, necesito agregar, productos al catálogo, y los criterios pueden ser, cada producto, debe contener, el código del producto, y es opcional, la descripción, de hasta 500 caracteres, el precio, es obligatorio, el stock inicial, es opcional, el nombre, es obligatorio, la foto, es opcional, no pueden existir, dos productos, con el mismo nombre, del producto, o el código del producto, el nombre del producto, jamás puede estar vacío, o tener menos, de tres caracteres, cuando no se asigna, el stock inicial, al producto, este debe asignarse, automáticamente, en cero, ¿qué es todo esto? ¿ya lo vieron? ¿cómo se llama? no, esto no es del documento, de requerimientos, esto es del documento de, de la especificación, de requerimientos, donde ustedes, tenían que poner, cada dato, tipo de carácter, y si existía, alguna operación, en especial, el backlog del sprint, es una lista, reducida de ítems, del backlog del producto, se genera, al comienzo, de cada sprint, que es lo que habíamos dicho, tengo todo el backlog, y determino, qué módulo, o qué acciones, son las que van a quedar, para el primer sprint, entonces ya tengo, el backlog del sprint, y a partir de ahí, vamos a tener, pendientes, en curso, y terminado, ahí es donde, ya se ocupa, el credo, el tablero, entonces, por ejemplo, esto es lo que debe aparecer, como tal, es, historia de usuario, el número, la actividad, el encargado, el encargado, la duración, y el tag, y si recuerdan, se lo hemos estado enseñando, ya que cada, cart, del trelo, tiene eso, entonces, tengo, historia 123, diseñar, HTML, del formulario, el encargado, es María del Carmen, le toma, cuatro horas, pertenece a, diseño, historia de usuario, 123, trae, el controlador, para el modelo del usuario, le toca a Martín, son seis horas, y es de programación, y ustedes ya saben, cuáles son las, etiquetas, back, front, diseño, test, o prueba, esto es, la nueva, historia de usuario, este es el formato, de una historia de usuario, en el Chrome, si se dan cuenta, cambia mucho, a comparación, de la de XP, porque es todavía, mucho más sencilla, porque es, la historia de usuario, el número, la descripción, de la historia de usuario, y ojo, y aquí entiéndalo bien, a esto, que está aquí, que dice, como usuario, puedo ingresar, mi email y contraseña, para acceder al sistema, a esto se le conoce, como, EPICA, que en algún momento, llegan a trabajar, en una consultoría, que van a decir, las historias de usuario, EPICA, las EPICA, es un módulo completo, ¿por qué? porque aquí, voy a almacenar, una historia de usuario, que se puede dividir, en cuatro, en cinco, en ocho, por eso se le llama, EPICA, porque es la principal, del módulo, ¿les queda claro? la prioridad, el valor, y el esfuerzo, con los criterios, de aceptación, ¿cómo se empieza, a construir, la historia de usuario? primero, hay que empezar, con la análisis general, y hay que responder, a la pregunta, que es, por ejemplo, un sistema, de validación, de usuario registrado, de forma particular, ¿cómo, voy a hacerlo? para que empiecen, a identificar, las actividades, ah, pues voy a implementar, una arquitectura, MBC, ¿sí? detallado, el análisis detallado, me va a servir a mí, para, de esta historia, de usuario, sacar, cada una, de las cart, que le corresponde, a, análisis, diseño, programación, entonces, por ejemplo, crear el modelo, del usuario, y correr, el ORM, para modificar, las tablas, le pertenece, a programación, y cuánto tiempo, le va a tomar, significa, que tenemos, que tener, otra reunión, y otra vez, volver a aplicar, el plan, y foquer, con cada uno, diseñar, el formulario, HTML, para insertar, el usuario, y la contraseña, le pertenece, diseño, y nos dice, cuatro horas, desarrollar, la lógica, de la vista, del formulario, de programación, y cuatro horas, crear el controlador, para el modelo, el de programación, y seis horas, correr los test de pruebas, e integrar, una hora, y a testes, y con eso, es como creo, las cards, para Trello, y eso, es todo, lo que se documenta, así es, así que, ¿qué es lo que me tienen, que empezar, a crear, la historia, de usuario, que va a ser, la ética, y ahí, en cuántas, se va a dividir, para que hagan, las cards, entre ellos, entonces, ¿qué es lo que van a hacer, ahorita? Esto, porque, ¿qué voy a revisar, el próximo lunes? Voy a revisar, cada tablero, para ver, cuáles son las, éticas, con sus correspondientes, cards, porque, porque se dan cuenta, que está, historia, historia, 123, 123, 123, es la misma, pero, con diferentes, procesos, ¿dudas? 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 entonces, es lo que se les ocurre, vamos al equipo 3, en archivos, aquí, habíamos dicho, que se agrega, Vscrew, y me van a crear, las historias de usuario, ahí adentro, así que, mi carpetita, que no está hecha, y aquí adentro, mis historias de usuario, para que cuando yo, el lunes, revise, pues, ¿cómo que no? ¿cómo que no exito? vamos a otro, mientras, entonces, por ejemplo, aquí ya está, ¿no? pendiente, en proceso, terminado, y voy a ver, sus historias de usuario, que realmente, tengan nomenclatura, con sus correspondientes, porque por ejemplo, aquí, pues, no sé cuál sea, voy a poner este, y voy a poner, que este era el responsable, y voy a poner, que era para, aquí, así es, ya se ocupan todas, entonces, por ejemplo, que es para que podamos ver, cómo fue el cronograma, para ver, cuántas tarjetas, terminaste, y cuántas están, pendientes, ¿dudas? ¡Uy! Una pregunta, ¿cuál? Entonces, la historia de usuario épica, va a ser, lo de Trello, y adentro, va a estar conformada, por, distintas historias de usuario, más pequeñas, ¿no? Sí, vas a tener que crear, más historias de usuario, reitero, primero, se tiene que crear, la historia de usuario, y esta, la van a crear, en Excel, y por ejemplo, la prioridad, como se los dije, la prioridad, la asigna, el dueño del producto, o el equipo, que es a lo que tenemos, que atender primero, el valor, que obtuvo, del planning poker, medio, uno, dos, tres, cinco, ocho, trece, veinte, cuarenta, cien, el esfuerzo, en la traducción, del número de horas, ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿sí? Vale. ¿le tenemos? ¿le tenemos? Gracias.